Exactamente, Gilberto Palafox en León, Guanajuato, donde los festejos inician Van a durar y durar y durar seguramente Y mañana en esta semana que ya prácticamente son de comidas brasileñas y de que todo el mundo echa la hueva Seguramente se van a ampliar hasta enero Palafox, ¿cómo estás? ¿Cómo estás mi querido Gerardo? Aquí andamos ya en León de fiesta Y como bien dices, estos festejos de aquí hasta el 6 de enero que llegan los Reyes Magos Por lo pronto estamos aquí donde festeja toda la gente el campeonato Precisamente en la cena del arco Y bueno, cerca de 5 mil personas aquí festejando Desde que terminó el partido empezaron a llegar Y bueno, el ambiente es extraordinario aquí en la ciudad de León Realmente nos tocó una vista panorámica muy buena Y bueno, estamos aquí precisamente en un bar Cerca de donde están todos los festejos Y vamos a acercarnos aquí rápidamente a la gente A ver qué opina de este campeonato ¿Cómo ves el campeonato? Todo el mundo festejando ¡Buenísimo! ¡Todos contentos! ¡21 años después! ¡Muchas gracias, Gustavo! ¡Gracias, Matosa! ¡Perfecto! ¡Gracias, Matosa! ¡Somos campeones! ¡Gerardo, ¿en dónde están tus águilas? ¡Gerardo, Veráquez de León, ¿dónde están tus águilas? ¡Sigue a los libertadores! ¡Más libertadores! ¡Gracias, mamá! ¡Dos, seis, cuatro! Y bueno, Gerardo, como tú puedes escuchar aquí La gente también te saluda Y te dice que bueno, pues, ¿dónde quedó la América, no? Así es de que... ¡Sí! ¡Feliz la gente aquí en León! ¡Gracias!